Sumario TV Hola, encantado de saludarlos, soy Alejandro Arias, director de Sumario TV Los históricos conflictos que se venían presentando luego del fallo de la Corte Constitucional en relación con la prohibición de pesca en las áreas protegidas del Parque Tairona pareciera que quedaron atrás La Directora Nacional de Parques, junto con su Directora Territorial de Parques Nacionales con pescadores y asociaciones de pescadores de Taganga han suscrito un acuerdo acuerdo que los lleva a una sustitución de las actividades, ya no de pesca sino ahora de preservación y conservación del medio ambiente y los ecosistemas que hoy subsisten en el Parque Tairona convenios que además están financiados por la Unión Europea una gran noticia que abre caminos y posibilidades a los pescadores que en otra hora se quejaban porque no tenían oportunidades Con la firma de este acuerdo, el conflicto histórico que se venía presentando ¿se puede entender superado? Este es el primer escalón O sea, nosotros vamos a hacer esa puerta en la cual nosotros vamos a brindar todas esas alternativas a través de ese proyecto Sí, sostenible, innovador para que la gente de Taganga entienda que Parques no es ese enemigo, ese ogro ese que nos va a sacar de las playas sino él está apuntando a una conservación del medio ambiente que nosotros debemos tomar conciencia de que esa pesca si estamos haciéndola, realizándola como es vamos a acabar con ese recurso hidrobiológico y que en realidad Taganga no hay, no hay fuente de trabajo Entonces esta es una de las alternativas yo creo que es una de las mejores alternativas a las cuales debemos apuntarle Hablando con el señor Matos y habéndole preguntado si este era un primer paso para superar los históricos conflictos no duda en reconocer que sí ¿Es un gran paso entonces este proyecto? Es un gran paso y por eso hay que agradecérselo a la Unión Europea que nos está apoyando en estos proyectos de desarrollo sostenible con las comunidades para mejorar su buen vivir y para trabajar por la paz y también buscando muy seriamente mejorar la conservación de las áreas entonces es una alianza con esta comunidad que nos permite ir superando las diferencias Pareciera ser que se construye un camino de entendimiento entre los pescadores de Taganga y Parques Naturales Nacionales de Colombia todo lógicamente liderado por sus directoras Julia Miranda y Luz Elvira Angarita Buena noticia para el sector de los pescadores de Santa Marta Quedamos atentos en otros cortos de Sumario TV